De la comodidad de su despacho en Menlo Park, en Silicon Valley, a las preguntas incómodas en el Capitolio, en Washington. ¿Cómo fue posible que los datos de 87 millones de los usuarios de Facebook, la red social fundada por Mark Zuckerberg, acabaran en manos de una consultora privada con sed en Londres, sospechosa de manipulación política? Un escándalo de proporciones mayúsculas porque los datos podrían estar almacenados en Rusia. Facebook asegura que todo empezó hace 5 años cuando un investigador creó una aplicación de test psicológicos a través de la red social. Se calcula que 300.000 usuarios descargaron la aplicación que requería el acceso a la información de los perfiles. En esa época el acceso a los datos de un usuario permitía el acceso a los perfiles de sus amigos. Datos que terminaron en Cambridge Analytica, empresa contratada por el equipo de campaña de Donald Trump. Protección de datos insuficiente, manipulación, son algunas de las acusaciones que pesan sobre Facebook.